Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más destacadas de Telenor.com.do Antes de iniciar les recomiendo suscribirse a nuestro canal de Youtube y además de dar clic a la campanita de las notificaciones Vamos de inmediato con las informaciones en el plano local Una exposición sobre robótica educativa fue presentada este lunes 18 de febrero por los estudiantes de la escuela Josefa Emilia Ortega de esta ciudad de San Francisco de Macorís Este proyecto fue realizado por los estudiantes de cuarto año de primaria del centro educativo quienes construyeron las figuras de una rana, un cocodrilo y un payaso con bloques de figuras de ladrillos Este programa se lleva a cabo acá, se desarrolla aquí, desde el 2017 ¿Cuántos niños ya saben utilizar este programa? Bueno, tenemos alrededor de 100 niños En el plano nacional, organizaciones del municipio de Baní, la gobernación de la provincia Peravia y la oficina senatorial se movilizaron contra la delincuencia, el narcotráfico y la impunidad que según denuncian han tomado las calles de la demarcación De acuerdo al senador Wilton Guerrero, la delincuencia en Baní ha disminuido luego de que fueran cambiadas las dotaciones policial del municipio Sin embargo, el legislador consideró que la criminalidad y el narcotráfico continuarán trazando las pautas en los pueblos de todo el país mientras las autoridades continúen trasladando a los delincuentes uniformados a otras provincias Las calles estaban en manos de los delincuentes, tanto del crimen organizado como de la delincuencia común Se vendía la droga como vender arroz y habichuelas en los colmados a plena luz del día En nuestra sección de farándula, el triunfo de Clarisa Molina sobre Amara la Negra sigue enfrentando a los fanáticos de ambas figuras Sin embargo, durante una entrevista realizada en el programa de radio del locutor Enrique Santos ellas tomaron la partida Amara detalló que honestamente, en cuestión de baile, Clarisa debe reconocer que ella baila mejor Comentario que la también actriz respondió que si se trata de baile profesional, sí pero que su mérito está en que, sin haber tomado clases haya conectado con el público que al final es quien vota por el ganador Yo creo que Clarisa honestamente sabe que si es en cuestión de baile, yo bailo mejor Clarisa, ¿estás de acuerdo o no? Sí, profesionalmente sí Esas han sido las noticias más destacadas de hoy lunes en el portal Telenor.com.de Les recuerdo suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar a la campanita de las notificaciones y seguirnos en las redes sociales arroba Telenor.com.de en Facebook, Twitter e Instagram Gracias por su sintonía y será Hasta la próxima